antes de comenzar con el vídeo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en youtube droner san luis aquí les explicamos estando en youtube van al buscador escriben droner san luis van al buscador y ahí está nuestro canal droner san luis pulsan en la fotografía de droner san luis o en cualquier vídeo de droner san luis y ahí está nuestro canal ahora para suscribirse sólo pulsa en las letras rojas donde dice suscribirse ya están suscritos para que youtube les notifique cada que nosotros subamos un vídeo pulsa en la campanita donde dice todos ya están suscritos y youtube les notificará cada que nosotros subamos un vídeo gracias ahora sí comenzamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.